El turismo de negocios queremos felicitar hoy a la Aerolínea Viva, empresa que nos trae una maleta llena de buenas noticias. La primera es la apertura oficial de su centro de conexiones desde el aeropuerto José María Córdoba para incrementar los enlaces con otros destinos. La segunda es la inauguración oficial de la ruta Medellín Cancún que permitirá conexiones internacionales sin cambio de avión. Y por último el lanzamiento de su nueva marca. Gracias Viva por cumplir el sueño de muchos paisas de viajar en avión a bajos precios.